¡Hey! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog. Bueno, pues, este video va a ser algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados, que es música. Hoy, ¿qué? ¿Es 16 de mayo, ah? Ah, creo que sí, sí, sí. Ahorita vamos a la ciudad de Pandel, El Llano, vamos a un jaripeo, plebe, es un jaripeo. La neta, estoy bien contento por dos o tres cositas. La primera porque, pues, ya hace años que yo no fui a un jaripeo, desde cuando estaba yo allá en mi rancho, ¿me entienden? No iba yo, no he ido a un jaripeo estando aquí en Estados Unidos. Y la neta, quiero vivir la experiencia, y aparte de que va a venir a montar un paisano, un oaxaqueño de Oaxaca. No sé si lo ubiquen, se llama El Pequeño Guerrero, por aquí le voy a estar poniendo la foto, y si me tomo una foto con él, pues aquí se las voy a poner. Bueno, es un jinete muy bueno, buenísimo, buenísimo, de hecho, es la tercera presentación que va a tener aquí en Estados Unidos. Ya la primera la tuvo en, ¿dónde fue? No me acuerdo de tuve la primera presentación, pero montó tres toros, y a los tres toros le quedó. De ahí se presentó en Ohio, hace ocho días, y también le quedó al toro. Hoy voy a montar tres toros aquí en Pandel, el llano se llama. Y pues la neta yo lo quería grabar, porque yo soy fanático de él, me gusta como monta y todo ese rollo. Entonces también quise grabarles este video. Y también porque pues a mi esposa, a la chabrona, pues le gusta este rollo, le late, ¿me entiendes? O sea, igual tú tienes rato que no vas a un jaripeo, ¿no? Ajá, desde México. Desde México, entonces, volver a revivir esos momentos que pues uno vivió, vivía antes, pues está chido, ¿me entiendes? Así que, pues, vamos a ir a ver. De hecho, siempre he tenido ganas de ir a un jaripeo aquí, y aquí hacen. Pero ahorita, como lo de la pandemia, lo que pasó y todo ese rollo, pues nos dejaron de hacer. Pero sí teníamos ganas de ir a ver un jaripeo, pues. Y ahorita sí me animé porque dije, no, pues va a venir este muchacho, este muchacho es bueno para montar, a mi me late. Y somos, también está la chabrona, porque son fanáticos de él. Este, vamos a ir a verlo a montar, ojalá y le vaya bien. Este, y pues nada, nosotros venimos de aquí desde cerca de Laguna Beach. Para los que conocen, o no ubiquen, nosotros venimos desde aquí. Vamos a manejar una hora, una hora cuarenta minutos, casi dos horas, primero Dios. Nada más que, los guachen, les voy a decir una cosa. Yo creo que si acaso, una vez me he vestido así. Cuando estábamos río, creo que sí, me alcancé a poner un sombrero y unas botas. Pero yo nunca me he vestido así como de, vamos a decirlo como se dice, vaquero. Como de vaquero. Y hoy es mi primera vez que me he vestido aquí. Ay, bach, aquí traigo mi sombrero. Ya puesto, ahorita me lo voy a poner para que vean cómo está el rollo. Llevo mi camisa, ahorita, así se mira el hombre. Ahorita voy a pasar a comprar unas botas. ¿Por qué? Les voy a decir unas cosas, cómo estuvo el rollo. Y voy a comprarlas el viernes, pero la chavalona me hizo pasar coraje y nos venimos de la tienda. Y ya no íbamos a ir según, pero... Pues gracias a Dios, ayer nos fue bien en el trabajo y le dije, pues vamos a divertirnos. Pues sirve que, de que pues, vamos a ver a ese muchacho y a revivir otra vez esa emoción. Los niños no vienen con nosotros porque no les gusta, los quise traer a fuerza y no quisieron. Jesús trabaja, entonces él de plano no puede, pero pues de plano no le gusta salir con nosotros. No le gusta andar en estos borlotes. Y más si es lejos, no les gusta, se aburre. Así que, pues nada, hemos ido atendiendo para allá. Ahorita voy a pasar aquí a Santana, a una tienda donde venden sombreros, botas, camisas, pantalones. Que es especialmente para vaqueros, pues no, todo este rollo. Entonces, vamos a ir para allá. A lo mejor pasé a comprarle algo a Adi porque no almorzó, yo se almorcé. Y de ahí, pues hemos tenido hasta allá. Exactamente son las 12, 11 de la mañana. Las puertas van a abrir a las 2. El jaripeo empieza exactamente a las 4. Y luego va a haber música también después del jaripeo. Entonces, no sé qué grupos vayan a estar. Pero, pues, nosotros vamos por el jaripeo. Ya si la música está ahí, hay alguien, algún grupo famoso o algo así, nos quedamos. Y aunque no sea famoso, si vemos que él está bueno en la mieta, nos quedamos ratito. Así que, pero por lo principal que vamos es el jaripeo, pues. Y luego va a ver ese muchacho ahí. Si ya lo conocen ustedes, déjenmelo aquí en los comentarios. Y este, y si no, pues síganlo. Tiene Facebook, tiene Instagram. Tiene ya varios seguidores. Y pues ahorita vamos a ver. Primero Dios que todo salga bien. Que le vaya muy bien a él. Y a todos los jinetes que van a montar. Porque, ah, luego también van a montar dos hermanos. Que recién llegaron aquí a Estados Unidos. Que vienen también allá de Oaxaca. Son jinetes buenos también. Este, van a montar. Hoy también va a ser su primera presentación de ellos aquí en Estados Unidos. Y pues le queremos hacer también la buena suerte. Porque, pues, es su primera vez montando en Estados Unidos. Pues, me imagino que van a sentir presión, nervios. Estar fuera de casa, fuera de la familia. Y luego, pues, tener este compromiso tan grande, ¿no? Esperemos que les vaya bien. Y a todos los que van a montar también. Porque, realmente. Que todos fueran quedadas. Así que buena jugada. Pues, a todas maneras. Y si los tumba el toro, pues, con que no los lastimen, ¿no? Pero, esperemos que no. Así que, pues, nada. Pues, ya vamos para allá. Ya vamos tendidos. Y ahorita les vamos a seguir herrando más adelante. Teñitas con Sox. A la gente de allá de San Juan de la Día. Bienvenidos a la gente de Oaxaca. Ah, ya está con Lalito, Estefan. Bienvenidos. Ah, mía, nomás. Eso. Vamos a coger una cumbia. Ya probé, ahí está el pequeño Guerrero, el demorado. Se puede bailar también. A la persona que quiere bailar. Esa es fiesta. Está, te dice. Ok. ¡Ánimo, vengan! ¡En la regla de la telga! El aplauso a los que vienen a continuación. Señoras y señores, a la Unión Americana emigramos con todo el gusto. Inicia el sueño americano. El que quiera ponerse de pie para recibir a estos muchachos que emigraron, que están en la lucha y que quieren permanecer en el gusto. Son el necio de garzones y el güerito de garzones. Puebla, regámenle el aplauso fuerte y emotivo a estos muchachos que vienen en busca del sueño americano y que llegaron el día miércoles y el jueves. Ya estaban trabajando porque vinieron a hacer la labor y el trabajo ordinario y es el sinanuanse de la Colombia, Rusia, de allá, de Meritito, Puebla. Regámenle el aplauso, señoras y señores. Hoy es una gran jiritada. El herencia, un pequeño guerrero de Taxco, un pequeño guerrero extraordinario al momento de montar, un pequeño guerrero chaparrito que el día de hoy viene a conquistarlo. Señoras y señores, el es el pequeño guerrero de Taxco. Taxco de Alancón Guerrero. Regámenle el aplauso a este muchacho fuerte, señores. Yo no escucho los aplausos. Caramba, pareciera que los trajeron a la fuerza. Es un gusto por el jaripeo, lo mantiene aquí con ustedes. Señoras y señores, el es el inconfundible, temible e intumbable Calmano, Calmano, de Jalisco. Lo recibimos pues con el aplauso. En una familia humilde, se vieron bendecidos por la llegada de un nuevo bebé. Por la llegada de uno, más de sus seis siglos procreados. Registrado y bautizado, por gracia de Dios, en el ámbito. Con nombre de Jalete, el amado García García. Que creció con carencias y afronta de mis hijos en París. Y al final, se hace. Tengo las ganas de ser alguien en este viaje hermoso. Llamado vida. La vida con muchos sueños y tan bien. El sueño de ser un gran jinete. Y es que ama tanto el jaripeo, que por ello está dispuesto a dejarlo abrir en el hueco. Así que en cambio, Dios siempre lo cuida. Ningún hombre puede vivir en su propio destino. Quizá la historia no esté totalmente escrita. Porque aquí inicia una nueva etapa. Conquistar el público y la afición de la Unión Americana. El México ya quedó atrás. El inicio del sueño americano inicia ahora. Porque no importa el esfuerzo, sino volver a intentarlo. No importa lo largo del camino. Solo la recompensa que hay al final. Sí, hay al final. Ha llegado a Estados Unidos con los sueños. Que dijo en un momento que le aro. Y es que es de familia humilde. Ayudar a su familia es su prioridad. Aunque es muy triste estar lejos de ellos. Son el motivo que lo trajeron aquí. Y con su público, con su gente. Y es el pequeño guerrero de San Miguel. Hasta plan Aguacá. Recibamos con el aplauso que se merece el pequeño guerrero. Y no solo a él, sino a todos sus compañeros que el día de hoy. Quiero escuchar el aplauso, señores. Para que me los motiven. Para que hagan buenas contas. Para que ustedes se vayan satisfechos de haber visto un espectáculo bueno. Y si se pueden recorrer más al Centro Paisano. Para que todos queden en el Centro Chapito. Prepáranme la que sigue. Señoras y señores. Cabe mencionar que hacer y llevar a cabo este tipo de eventos es sumamente difícil en estos tiempos. Ni se diga. Los amigos del Jaripeo, que seamos encargados de presentarles el Jaripeo. Tratamos de hacer lo que estuviera en nuestras manos para su comunidad. Para que disfruten del Jaripeo. Lo decía yo al principio. Entiendo que pagar preso en la taquilla. Y espero que cada dólar de lo que ustedes pagaron sea total y completamente desquitado. Así que señoras y señores. Vamos a invitar a nuestro Ángel Guardián de los Jinetes. Al amigo Cachito de Santa Gertrulli, Simatac, Huacaca. Que me tendría amenazado. Y que ahorita ya como Concio Pilato me lavo las manos. Regalen el aplauso al Ángel Guardián de los Jinetes. Y quiero que le regalen el aplauso, señoras y señores. Quiero que le regalen el aplauso enorme a los encargados de presentarles este evento. Que pues bueno, pudieran decir algunos, carajas, cobran ganísimo. Los cobran por aquí, los cobran por allá. Pero hay que ser gastos en los que cubren. Por algún modo debemos de sacar el evento adelante. Gente, no tenemos mucha. En cualquier modo de eventos tienen que hacer. Y se va a pagar lo que se tenga que pagar. Así que quiero que le regalen el aplauso a los amigos del Jaripeo que les presentan en este evento. El primero es Rolmo Roy, de Meno Acámbaro, Guanajuato. De camarógrafo a organizador de eventos empresarios. Regalen el aplauso. Sí, eso está siendo posible. Quiero invitar a todo aquel que porte una gorrita o un sombrero y haga en el dor, por favor. De despoblarse una de la cabeza. Quiero pedirle a usted, señor, señora, me haga el favor de regalarme dos o tres minutos de su tiempo. Previo a lo que hemos acostumbrado a ser la plegaria y la oración del jinete. Y al día de hoy queremos encomendar a estos muchachos que recién llegaron de México para querer conquistar la Unión Americana. La oración del jinete dice, Señor Dios, es verdad que mucho tiempo te he olvidado. ¿Por qué pena siempre puede realizar? Es verdad también, señor Dios, que estoy programado en el corazón. Debo con la previación. Señor Dios, tus hijos, los jinetes aquí reunidos, no te pedimos favores especiales, ni mucho menos que nos toque un toro que no sea posible demostrarlo. Solamente te pedimos que nos descomerza, por lo mismo y destreza para realizar nuestras juntas y cada uno de los agenteos donde arriesgamos la vida. Señor Dios, tú me despedida y yo le pedí ser un jinete, ganar de unos pesos y divertir a mi público. Por lo cual queremos pedirte que de la misma forma y manera que nos has traído a esta plaza, a ellos mismos los llenos, santos y santos, de regreso a casa. Señor Dios, queremos pedirte y tenerte, y de nada a día cuando nuestras piernas con todo y escuelas en bloque y nuestros brazos no soporten el chicoteo en situación del último reparo. La gente, la música y los ganaderos callen como hasta hoy. Y tú que nos envías de acá, Señor Dios, nos digas, no recuerdas, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales y a porales mis valientes. Tú nunca estás en el triunfo y tú estarás por siempre en la gloria. ¡Amén! Y con el más fuerte de sus aplausos, así comenzamos esta bonita tarde de calentero. ¡Suerte, suerte, 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 muchachos! ¡Oaxaca! Así que, señoras y señores, quiero mencionarles el nombre del ejemplar, porque ya se preparan para la oportunidad. Así que, pues bueno, señoras y señores, se viene el primero. Ya están metiendo al primero de la tarde que pertenece a Rancho El Morral de mi paisano Fidel Ríos de Mero. Hola, Express. Nadie dentro, ya sabemos la dinámica, la temática, no queremos a nadie dentro del ruedo. Mi amigo La Chesca, hoy sí viene fino para hacer, ¿verdad? Hoy sí viene fino para hacer. Anda medio curvo, pero sí, pero sí las va a pegar. Señoras y señores, con mucho cariño, con mucho respeto, saludamos a todos. Quiero también. Es el mesio, el mesio de Garazones Puebla para todos ustedes. Es el deporte, alobarte de este quinetazo. La gente que viene llegando, muchísimas gracias. ¡Señores y señores! Vamos a disfrutar de lo máximo durante. Se llama Caramol Express y es el mesio de Garazones Puebla. Hoy me gusta, hoy hace su aparición en los ruedos. En los ruedos de la Unión Americana para todos ustedes, para todo el público. El éxito, el éxito se conquista, el éxito se logra, el éxito se casa, se busca. La suerte no es esa hierba que crece en un pasto. Llegas y la buscas y se va trabajando. Así que, Inercio, a trabajar duro por el objetivo de la sangre. Pero vamos a ir a hacer tortillas a la caja. ¡Eso! ¡Va a esta! ¡Eso de Garazones, con la mano izquierda! ¡Eso es libertad! ¡Y no! ¡Y bien, Inercio, ya le salió! ¡El caramol a la vuelta y vuelta, costado derecho! ¿Y qué esperan que no le regalen el aplauso al Inercio? ¡Que parece que se va! ¡Que parece que se queda! ¡Y que si no le aplauden, se va a caer el torrado! Allá va el Caramol a la expresa, tratando de buscar el espacio. ¡Aguántenme los cabezales cuando lo pida el ganadero! ¡Cuando lo pida el ganadero! ¡Lemá Lachesca! ¡Lachesca! ¡Lachesca falló! ¡Cayó el Pequeño! ¡Pónganlo para el cabezal, muchachos! ¡Órale! ¡Órale, mi perico! ¡Vamos! ¡Cayó el cabezal! ¡Bien puesto! ¡Uno más! ¡Uno más, muchachos! ¡Con eso basta! ¡Con eso es suficiente! ¡Mirenlo! ¡Chulada de cabezal de mi compadre! ¡El compadre de Guerrero! ¡Péguenlo! ¡Péguenlo, señoras y señores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Préparense para regalarle el aplauso a este jovencito que está debutando! ¡Que está volviendo la pena para el público de El Llano! ¡A la gente bonita de Guerrero, Huacata, Michoacato, Lleva, Santanderca! ¡Está listo y todo lo que me parte! ¡Eso! ¡Aguas, aguas que se enredan! ¡Aguas que se enredan! Este torito se me hace conocido, muchachos. Es el mismo paisano. Es el mismo. Es el que me dio mi chinga el otro día. Como tres días, no me levanté. Bueno, hoy lo vamos a ver para el guarito. Ya se encuartó, muchachos. Otro lazo. Otro lazo que se encuartó. Otro lazo que se encuartó. Muchachos, pónganle música, ritmo y sabor. ¡Venga, a las teca! Otro lazo que se encuartó, muchachos, a Colombia. ¡A la gente, saludita! De repente, se lo lleve el viento. Vamos a verlo, enfrentarlo, 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 muchachos. ¡Hasta adelante! ¡Viene hasta adelante! Porque el muchacho le va a meter cadena. Le va a meter entusiasmo. Le va a poner alegría. Le va a poner alma, corazón y vida. ¡Hasta tu gana! ¡Ya está el guarito! ¡Fuera, señorita! ¡Ya se lo viene! Y ya le mete la huente de Esquim y lo lleva de lado. ¡Ya lo lleva mal! ¡El guarito mal pedido! ¡El guarito que cayó! ¡El guarito de Garzones ha sido derribado en su rebote! ¡En el rebote de la Unión Americana lo ha derribado Rancho El Morral! ¡Señoras y señores, señoras y señores! ¡El aplauso es emotivo para alegrar y motivar al muchacho! ¡No se caen, que no se sube! ¡Así es y se hace el jaripeo! ¡Sí, ese toro el otro día! Déjenme les cuento y les platico que el otro día, hace como 15 días aproximadamente, o tres semanas, fuimos al Rancho El Morral y me dijeron, joyas monta tío, no dije, me monto hasta tres. ¿Cuál te gusta? Me gusta ese, precisamente el que acaba de ser jireteado por el guarito. Me le monto, me le senté como pequeño guerrero, me le meté desde arriba, pero en la segunda vuelta ya estaba bien ensartado en el piso. Cuando quise salir para correr para los paneles, me alcanzó a meter un chingadazo en la pura espalda, que todavía no me recupero. Yo no me recupero, pero pues bueno, es un torazo muy bueno, así que Rancho El Morral trae con qué, y hoy es el momento que lo va a demostrar. Así que, señoras y señores, no escuché el aplauso para el guarito, pareciera que, pues carambas, no les ha gustado, qué pasó, el toro fue muy bueno. Y guarito, véngase al centro del ruedo. Hay espacio, ahorita la vamos a invitar al centro del ruedo, se está recuperando. Cayó un poco aparatoso, cayó un poco aparatoso, y así es este difícil arte de hacer, de hacer jaripeo. Así es esta cuestión, y aquí viene con la cara que demuestra amargura, desilusión, porque no estaba dentro de sus planes, porque no quería que esto pasara en su debut, pero de cualquier modo. No, 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 no. Yo no soy bono de hambre, pero ya debía de andar. Yo no soy Juan Colorado, pero solo vivo. El hombre, allá está el banquero, tranquilo y decidido, dedicándoles la muerte, y encomendándose al santo de sus presiones. Desde San José, California, viajó, y está aquí, con la caramaría de entusiasmo, excelente para el público, bueno, hace su ritual, se entrega, va para arriba, va por poco, es raro, y cuando va a ver, hay carneta, hay emoción. Ese de la Rusia ha vendido la mano derecha al frente de grafa, diestra y siniestra. Y cuando va a ver, es un avance de la Rusia, le da de la vuelta, vertiginosa, maravillosa, excelente, y el muchacho de fuego, lo castiza, lo lleva, lo domina, y le espera, que no le vea la marzo, que se le mete y no ha probado, y no le va a sentir un poquito, ya se le dio justo, ya lo va haciendo suyo, se merece la oración, el aplauso, nadie se mete, déjenlo solo, déjenlo solito, solito, solito. No se avienten el lazo, el toro sigue jugando, asegúrenlo muchacho, y el final dice, esto es suficiente, con esto está demostrado que el rancho de corral, hay con qué, hay espectáculo, juegan los toros, y juegan bien, venimos a brindar lo que el público se merece, el público salió a buscar alegría y espectáculo, y en tres montas lo han encontrado, lo que venga es ganancia, cuidado muchachos que me la regan, aflóquenlo, aflóquenlo, pongan el otro buen cabezal, aquí al centro de la Vigilidad, aquí al centro de la Vigilidad, viejen de la azadura, vamos a ver el antaliento de la Vigilidad, señoras y señores, allá lo venimos, hoy el señor Marcelo Caldo ya rellena, ya lo domina, y ya está en suelo, y con el maus, viento y la mamá bona, Señoras y señores, dice un dicho que cuando caes de un buen toro, ni duele, y mucho menos duele cuando lo haces con gallardía, con valor, con entrega, le aguantó cinco reparos, pero el muchacho iba decidido, enfrentó a la bestia de buena manera. Trabajo los lunes, antes no trabajaba, ahora sí soy un hombre responsable de trabajo, así que pues bueno, hoy no voy a tomar mucho, aclarando, o sea, me voy a tomar tanto, sí me voy a cingar unas 15 cervezas, antes me tomaba como 25, ya le va. Señoras y señores, se llama el toro de nombre Pánico en las alturas, es el Pequeño Guerrero. Estamos listos para la jugada, señoras y señores, es el Pequeño Guerrero de San Miguel, la estátua de Oaxaca, es el jinete que el público ha venido a ver, el que quiere ver, y ha venido a ver a todos los jinetes en particular. Este muchacho, su carisma, su talento, se lo ha hecho un merecedor de lo que ha obtenido hasta el momento. Muchachos, de la banda, echa la música, maestro, porque estamos listos para la jugada. Pirata, el guateque si la traemos, pirata, márquenle. ¡Pirata, pirata! ¡Ya lo parence! ¡Eso, pirata, marca a Leijón! ¡Ya la vimos, qué buena! Su manera de peculiar, Pequeño Guerrero, señoras y señores, se llama Pánico en las alturas, lo vuelvo a repetir, grávense el nombre, porque este rancho, este rancho, el morral de Planada, California, en vivo y a todo color para todos ustedes. De Puerto Escondido, Mocaca, es el propietario de Guanajuato, es también quien ha apreciado el jarifeo de Buena Habanera, Doña María, que allá está, observando y tomando y capturando la mejor tapa. Allá está el Pequeño Guerrero, ¡oye, oh! ¡Ahí está, papá! ¡Ya sabe, Pánico en las alturas, el Pequeño Guerrero! ¡Todo esto! ¡Abierta el cabreo al aire! ¡El Pequeño Guerrero, lo tramatra, lo lleva bien, lo castiga, irélo! ¡Lo disputa la gente, le moja, irélo! ¡Ese es cambio! El hombre lo asegura, lo lleva bien, lo lleva flojo de la pierna derecha, ya lo apretó, ya lo ganó, y le van a meter, le van a meter el cabezal, ya cayó bien puesto por la fulgurita. El público sabe apreciar y merecer, merecer el aplauso que reciba este muchacho guapaqueño. De San Miguel, hasta la Oaxaca, es el hombre. Desde San Miguel, hasta la Oaxaca, viejo. Desde allá ha ido, desde allá nos acompaña para hacerle, libertarle a su público el espectáculo por el que pagaron. ¡Sí! ¡Llevamos cinco juntas, cinco juntas! ¡Se te deja el aplauso! ¡Muy bienvenidos al Pequeño, aquí estamos los que somos y somos los que estamos! A disfrutar de esta bonita y hermosa tradición que se llama Pequeño, el arte de demostrar el valor ranchero mexicano. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por allá el amigo Polvorita pregunta que si alguien encontró la troma de un sombrero, porque lo regreso, es decir, ¡ahora! ¡Ya lo vimos bueno! ¡Ya lo vimos bueno! ¡Ahí está el Pequeño, oírenlo! ¡El Pequeño, vuelta, recento, junto, recento, viene! ¡Allá le meten la vuelta hacia el costado derecho! ¡Y el Pequeño, trabajando de buena manera! ¡Así juega ese que aventó el monte de hasta! ¡Acusenmelo porque lo vamos a rebeñar! ¡Allá sigue la vuelta, allá sigue! ¡Se va a trabajar, señores! ¡Se va a regalarle el aplauso! ¡Así juega Rancho el Borral, brindándole la facilidad porque lo pidió el Pequeño Guerrero! ¡Eso! ¡No se distraiga porque a partir de este momento queda prohibido morderle el taco, tomarle la cerveza porque yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho que esta va a estar buena. Por lo tanto, no se distraiga, no contiene, no cierre el párpado, no banque la mirada porque allá está el banquero en las alturas, señoras y señores. ¡Así en la misma como lo dijo Simón Blanco de una buena vez lo que sea tarde! ¡Sorre el muerto las coronas, muchachos! ¡Cayendo el muerto y soltando el llanto! ¡Vamos viendo el momento oportuno cuando se abra la caja metálica cuando el muchacho le mete la mano! ¡Ya lo vean los dados y caballeros! ¡Se bajó! ¡Se está bajando en esta escalera! ¡Está justo que por cualquier penexito ya está el barbillo! ¡Venlo! ¡Y el muchacho! ¡Y ya le salió! ¡Y ya le metió el cambio a la vuelta y lo va a derribar! ¡Parece que lo va a tirar y no! ¡El muchacho ya se está asegurando! ¡El muchacho ya lo está llevando! ¡El aventurero dice la manera! ¡El aventurero juega! ¡El muchacho de Nayarit ya lo ha asegurado! ¡Y parece que con esto no nos tiramos ni con piernas! ¡Allá sigue! ¡Allá sigue la saluda! ¡Te va a dar esta descabezada! ¡Le diera la polvorita! ¡Era tuyo! ¡Y la dejaste bien, muchacho! ¡El machacho ya lo ha echado! ¡El machacho ya lo ha echado! ¡Y a Panera, Fulmino viene a jugar! ¡No le doy, no me pide, no! ¡Yo le doy, no me pide, tres! ¡Voy a tu casa, yo no me rindo! ¡Tama y no! ¡Y a Panera, Fulmino viene a jugar! 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 3 toros, se vende la monta al pequeño guerrero 3 toros, yo en el tercero Así que ahorita van a ver que rollo Como lo que es, y allá repara el enfermo de poder Y el público le regala lo que se merece en este muchacho Así se bota el Jalisco Así se bota el zapotitán del Marillo Chirriones Por bonita de los puros cuernos papá De los puros cuernos hijo Allá quedó Pónganle el cabezal, pónganle el cabezal muchachos Allá está mi compadre, gírenlo Bien puesto el cabezal y se va a bajar Otro más, dos cabezales puestos La chesca, gírenlo mi chesca Después de la revolcada regresó más, listo Señoras y señores, así es el espectáculo De los amigos, pero cuidado, cuidado Vamos Nachito, este toro Vamos a buscar a quien se la hizo, sino quien se la pague Allá está el calmado, esperando el momento Listo los hermanos, los hermanos y los gemelos De allá de mero punto de la esperanza Da la punta, la actividad, la de guerra Señoras y señores, venga ese calmado Calmado de Jalisco, por favor Si me hace el favor de acompañarme al centro del ruedo El puñalín todavía anda con las cartas ¿Cuántas te quedan? De San Miguel hasta Tlacuaqueca, México Súbanle que ya le queda jamón, señoras y señores Bueno, buenísimo Y el toro se está tirando hacia abajo Se arrastra un poquito Y el pequeño guerrero Ya le salió el vividor A la vuelta y vuelta Y el pequeño guerrero Súbanle, se va, se va Se arrastra un poquito Ha caído el pequeño guerrero Se ríe de la muerte Se ríe de que ha caído Le gusta, le gusta, le gusta el toro Don Fidel, a Don Fidel lo felicitan todos Porque después de toda una gran jugada bonita Lo que, lo que muchos también esperaban ver Lo que muchos esperaban Que no quisiéramos, ¿verdad? Y que también, no, no Sí, 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 están cansados Don Fidel, véngase para acá Véngase para acá Pequeño guerrero Tiene unas palabras para ustedes Pues antes que nada Muy buenas noches a toda la gente Buena tarde A toda la gente que se dio cita en este jaripeo A toda la gente que me sigue a través de las cámaras El que le saluda a su amigo de siempre Jareta Amado García García Orgullosamente gofaqueño Quiero darle las gracias a toda la gente Por todo el cariño Por todo el apoyo Hacia el personaje del pequeño guerrero Y pues la verdad es que bien contento Se hizo lo que pudo Un poco cansado Pero quiero agradecer a Aquí al propietario Rancho del Morral Por brindarme las facilidades Un abrazo, un poco cansado Pero pues mi respeto es para él Y pues gracias Siganse divirtiendo Y pues mientras podamos Aquí vamos a seguir Gracias por todo Gracias por todo el apoyo Y pues por esta ocasión Les queda de ver Gracias Un abrazo Venga No se vaya No se vaya Don Fidel Don Fidel No es De hablar Yo no voy a comprometer A que les diga unas palabras Un porrazo Pero Y que se revuelven con el micrófono Estás frío Estás frío Pequeño Te dice Pequeño Guerrero Llaman los de allá De Unión Zapata Las cartas Ah las cartas Los de 10 más o 20 Unos 400 Unos 400 Unos 400 Parajelas hijo Unos 400 Parajelas Estaba con el pequeño guerrero Así que Que tal su amigo pequeño guerrero Desde acá Desde Llano California Quiero enviar un cordial saludo Allá para los chamalones Su amigo pequeño guerrero Saludos a la distancia Y pues bendiciones Fuerte